Hola, bienvenidos a un tutorial más de jardinería. Y hoy toca el turno para estas bellezas de plantas. Son especies muy, muy recomendadas si eres principiante en jardinería. No son de tanto cuidado y realmente crecen y decoran muchísimo. Hoy toca el turno de cómo vamos a recuperarle esta belleza. ¿Qué podemos hacer para que crezca más hermosa, para que luzca aún más? Y para esto solo vamos a necesitar de una tijera, que es muy recomendable, sobre todo si ya la has estado usando, si es día que te toca poda en tu jardín. Antes de desinfectarla, muy bien, puedes utilizar un algodoncito con un poco de alcohol para poder desinfectarla antes de empezar a hacer tus cortes. Pero yo te voy a decir formas súper fáciles para podarla y cómo darle una mayor belleza. Por eso en el título yo puse hoy, día de salón de belleza, de estas hermosas especies de despeinada. Pero antes les quiero dar un tip importante, pues yo estoy casi segura que muchas veces se ponen a contemplar hermosos ejemplares de plantas preciosas y les viene por ahí, pues a mí nunca me van a quedar así, están hermosas, demasiado grandes. Y muchas veces no es cuestión de tener mucha experiencia, sino simplemente de darles el mantenimiento y cuidado adecuado. Así que mientras voy podando y voy arreglando estas hermosas especies de planta, les voy a ir compartiendo más datos importantes. El primero y principal que te quiero decir hoy, es que esta especie de planta te la súper recomiendo muchísimo si eres principiante en jardinería. Ya que no requiere de tanto cuidado, es súper resistente y lo mejor de todo, la puedes tener tanto en el interior de tu casa como en tu jardín. Comienzo con el primer paso. Primero lo que hay que hacer es como con las palmas o palmeras, retirar de la parte de más abajo, casi siempre se van secando por completo las hojas y eso no quiere decir que le esté pasando algo o que no tiene el cuidado adecuado, sino es normal con su crecimiento que las partes de abajo se van secando. Y lo único que tenemos que hacer es retirarlas hacia abajo, irlas desprendiendo con mucho cuidado y fácilmente las vamos retirando. Y así lo tienes que hacer con todas las que veas ya totalmente secas. Como su nombre lo dice, parece que está toda despeinada. En el siguiente paso, yo lo que hago para tener más confianza en qué forma le voy a dar, para que se me facilite más buscar la forma que yo prefiera, primero retiro todo lo que son las puntas secas. En el tercer paso, una vez que ya corté la mayoría de las puntas secas, ahora sí hay que buscarle una más bonita forma, ya con más confianza podemos hacer mayores cortes. Entonces, aquí podemos observar que del tronco sale una, que es esta, acá hay una más pequeña, dos, tres que vienen acá, y cuatro que están acá. Esto se ha ido multiplicando en lo que es esta parte de la planta. Aquí agarramos ya toda esta, que es una sola planta, aquí nos quedó una hoja seca, la retiramos. Lo primero que tienes que hacer es unirla. Fijarte muy bien, aquí tenemos otras hojas secas, ya más internas, la retiramos. Vamos a separar esta, y hay que unir todas sus ramas. Ok, que viene siendo esto. Ok, esto. Entonces, podemos hacer aquí el corte. Por aquí. Así. Una vez que ya hice todos los cortes, les voy a compartir una forma que muchas veces se utiliza ya en decoración, donde voy a retirar estos pequeños esquejes que están en la parte de adelante, para que pueda adquirir una forma diferente. Este paso es opcional, y también te da la oportunidad de poner tus esquejes en nuevas macetas, y así, amigos, amigas, tener más plantas, aunque sí les hago la aclaración, que el crecimiento de estos esquejes será lento. Como último paso, para terminar todo el mantenimiento de mi planta, voy a retirar todo lo que es la gravilla, para poderle colocar un poco de tierra nueva, combinada o mezclada ya con su abono humus de lombriz. Este tipo de despeinada es una especie de palma, también identificada como patas de elefante, soyates o palmas monja. En su hábitat natural, esta planta puede alcanzar hasta 15 metros de altura. Se dice que para esto se requiere de muchísimos años. Ahora bien, es por eso que la podemos disfrutar mucho como planta ornamental, cultivarla o propagarla en macetas, ya que su crecimiento es súper lento. Es una planta tropical, exótica, de un aspecto original y elegante. Nombre científico, Belcarnea. Es una planta suculenta, que al igual que los cactus, crea su propio depósito de agua dentro del tronco. Es por eso que es súper fácil sus cuidados, ya que la podemos regar hasta cada 10 a 15 días. Mucho más fácil cuidarla, ya que en época de invierno es muy reducido su riego. Si te gustó este video y aún no tienes esta especie de planta, consíguela, ayúdame con un like, compartir el video y regalarme tu comentario en la parte de abajo. Suscríbete si no te has suscrito, pero recuerda, síguete cuidando mucho y no te pierdas mi siguiente video. Hasta luego.